Aymarais, provincia Yachtapim, Autoridad Juna, Yachache Juna, Taita Mamacuna, Yachaco Juarmacuna, Junio Icanacospanco, Jaya y Cacharoconco, Paikona, Ministerio de Educación Tamaña Camonco, Janchis, millones de soles, Jolje, Cote, Mucho, Chayjolje, Juan, Musuj, Yachayuase, Roaco, Nampaj. Paikona, Mdenun Charonco, Nyaupa, Autoridad Municipalse, Manao, Contrato, Giljata, Giljai Canacoscacho, Programa Nacional de Infraestructura Educativa, Ministerio de Educación, Chayjolje, Ministerio de Economía, Neshan, Mancóter, Mucho, Calla, Chayuaseja, 2018, Watapirax, Roaco, Nangas, Tapairiwa, Yachtamanta, Alcalde, Edwin Carpio, Taipi, Paikame, Gobierno Nacional de Mañacamuchka, Chayjolje, Cote, Mucho. Hoy día, Chayjolje, Yachtamanta, Yachtamanta, Los Jera, Mungo, En Aspanja, y Cachacoscanco, Chayjolje, Yachtamanta, Los Jera, Mungo, En Aspanja, Yachtamanta, Los Jera, Mungo, En Aspanja,